Mira, eso es una pregunta que en mi criterio... Cuando hablabas de negociación... No, claro, al final, espérate un minuto, al final, si tú estás dispuesto a establecer los términos para una salida, tú te puedes sentar con quien te ha declarado la guerra y es tu enemigo. Pero eso sí, tratándolo como tal y desde una posición de fuerza, con un solo propósito, que es que se vayan, no la cohabitación. Quienes se han sentado con el régimen, han quedado mostrado que lo han hecho, no para que se vayan, no para la salida, sino para la quedada. No para darle libertad a Venezuela, sino para darle unas condiciones de cohabitación más favorables a quienes están allí sentados, y eso es inadmisible. Y eso no lo podemos tolerar más. Y esas cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces la respuesta es, cuando hay una negociación de verdad, yo estoy dispuesta y yo voy a estar allí, pero puede tener la seguridad de la sociedad venezolana, que no va a ser para ningún intento, para que estén más cómodos unos cuantos, sino va a ser para asegurar que este régimen va a salir a través de un proceso ordenado de transición. Para lograr ese punto hay que hacer cosas previas, que obliguen al régimen, que le generen los incentivos para efectivamente ir a esa negociación y no a una gran farsa, Sergio. Y para que eso ocurra, primero es lo primero. Y primero hay que elegir una dirección política y un liderazgo que no se quiebre, que no se salga de la ruta, que rinda cuentas y que quiera lo mismo que tú, que no es otra cosa que acabar con las mafias y lograr hoy un país alegre, un país luminoso, un país donde nos podamos reencontrar tú y yo y nuestras familias nuevamente. Y te vendrá un trabajo durísimo, en serio, ya verás. Imagínate nada más lo que va a ser reconstruir todo un sistema de libertades en tu área, de libertad de expresión, de comunicación, de tecnología. Ahora es que va a haber trabajo.